Hola que tal amigos y amigas bienvenidos a este es tu canal Farándula Perú y más comencemos con las novedades del día de hoy Madre del futbolista Jefferson Farfán le respondió a Melissa Club tras ser señalada de mala abuela La madre del seleccionado nacional dio una extensa entrevista en el dominical Día D donde respondió a los ataques de Melissa Club En la primera parte de la conversación pública Rosario Guadalupe señaló que su hijo se encargó de que a sus nietos no le falte un hogar y seguridad para su bienestar Además dijo que el futbolista entregó una cuantiosa suma de dinero a Club para que forme su propia empresa y también ella pueda aportar en los gastos del hogar A ella se le dio un monto para que hiciera una empresa y también pueda aportar a la casa Mi hijo le dio ese dinero para que ella lo manejara de la mejor manera y pueda apoyar Mi hijo no va a jugar hasta los 50 años y el nivel adquisitivo va a bajar Sentenció Cuando la señora pone algo para los bebés ella llama a la secretaria y pide que le devuelvan todo el dinero que ella gastó Agregó Doña Charo terminó mostrando un audio que dejó mal parada a Melissa Club como madre de familia Según se pudo escuchar la empresaria se encontraba en una reunión con sus amigas Mientras que sus menores hijos no habían comido La madre de Farfán relató que ella tuvo que auxiliar a sus nietos quienes se encontraban en casa sin haber comido Ahora sí te voy a enseñar la verdad de las cosas y cómo la señora me ha calificado de mala abuela Pues aquí tengo la prueba de quién es mala y quién es buena madre Dijo Doña Charo antes de mostrar el audio Estos serían los audios que mostró Doña Charo en el dominical día D Bueno queridos amigos y amigas gracias por ver el video No olviden de darle like, suscribirse para más notificaciones Hasta una próxima edición Bye bye